Ven a vivir la sexta versión del Festival de la Voz, San Vicente 2020, Semillero de Talentos. Viernes 31, Bellavista, y sábado 1 de febrero, la gran final en Monte Lorenzo. Cada noche con la presentación de grandes bandas. Alex y el Clan Azabache. Sentimiento Norteño. Tremendos rancheros. Festival de la Voz, San Vicente 2020, Semillero de Talentos. Los esperamos a contar de las 20-30 horas. Invita a Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua.